Seguimos acá en la quinta jornada nacional de higiene ocupacional, estamos con uno de los participantes, el ingeniero Diego Sánchez, el es coordinador técnico de la compañía CRP. Ingeniero, ¿cómo le ha parecido esta jornada? Bueno, creo que todo, buenas tardes. La jornada realmente ha abarcado diferentes temas de interés para nosotros los higienistas ocupacionales y pues pienso también para la gente que no es higienista, pero que la apasiona a este tipo de temática. El día de ayer tratamos temas muy importantes como la reconstrucción de la exposición, en las horas de la mañana tuvimos un debate con cuatro ponentes en diferentes temas, desde personas profesionales de la salud, pasando por expertos en temas relacionados con el medio ambiente, lo cual nos da como un panorama mucho más amplio de la exposición de los trabajadores actualmente en el país y lo cual nos lleva a tomar decisiones un poco más asertivas en temas de control. El día de hoy, pues ya en las horas de la mañana tuvimos una exposición relacionada con los números de soldadura, que también fue un tema muy apasionante y que actualmente en la mayor parte de la industria nacional se ven procesos de soldadura, entonces digamos que los tips y toda la información que pudimos obtener el día de hoy fue muy interesante. Y ya en las horas de la tarde nos encontramos en una conferencia con el doctor Aitor Coca, que nos está hablando sobre el tema de la exposición relacionada a las altas temperaturas o temperaturas extremas. Bueno, ingeniero, ¿cómo le ha parecido aplicativo o no el tema de las ciencias de la exposición? No, realmente es 100% aplicativo porque digamos que nuestro quehacer diario es lo que nos vemos enfrentados ante las diferentes industrias que podemos visitar y en las cuales podemos hacer intervenciones, primero que todo intervenciones de medición, intervenciones ya de control de tipo técnico y administrativo, entonces digamos que la ciencia de la exposición como tal nos invita. Aquí siempre estemos preocupados por la salud de los trabajadores que es lo más importante que podemos tener dentro de una empresa. Bueno, ingeniero, por último, por favor extiéndole la invitación a las personas que desean asistir a la sexta jornada nacional de higiene ocupacional. Bueno, la invitación es para todo el mundo, independientemente si somos o no higienistas ocupacionales, si nos encargamos o no de hacer el seguimiento a la salud en una empresa, ya esta es nuestra quinta jornada de higiene ocupacional, comenzamos en el año 2013, siempre hemos tratado temas diferentes para todos los gustos y pienso que la jornada de higiene ocupacional nos da herramientas esenciales para poder seguir propendiendo por la salud de nuestro colectivo laboral. Bueno, muy amable, seguimos acá en la quinta jornada nacional de higiene ocupacional.